Durante el primer periodo del gobierno del presidente Santos, la educación en Colombia dio el gran paso hacia la transformación, poniendo como prioridad la cobertura y la calidad de la educación. Uno de los mayores logros de esa transformación liderada por el presidente Juan Manuel Santos en su primer periodo es la gratuidad de la educación. Con el Decreto 4807 de 2011, el país dio uno de los mayores pasos para garantizar ese derecho fundamental. La educación gratuita para los estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y media de las instituciones educativas estatales es un hecho sin precedentes en la historia de la educación en Colombia. Y para garantizar educación gratuita y de calidad para todos los estudiantes del país, fue concebido el programa Todos a Aprender. Este programa fue lanzado en 2012 y en sus primeros dos años logró llegar a 22,400 sedes educativas en 878 municipios del país, de las cuales el 78% están ubicadas en el sector rural, beneficiando así a 2,400,000 niños y 90,000 docentes. Y entregando más de 20 millones de textos guía gratis. Maestros aprendiendo de maestros para lograr mejores estudiantes. Generalmente uno va a estas instituciones y el primer libro que han tenido son los libros que le ha llevado el Ministerio de Educación Nacional. Durante el primer cuatrienio del presidente Juan Manuel Santos, se invirtieron cerca de 2.1 billones de pesos para la construcción de 50 grandes colegios y fueron intervenidas 4,852 sedes educativas. El gobierno Santos logró una disminución en la cifra de deserción escolar, la cual pasó de 4,89 a 3,10%, siendo una de las más bajas en la historia de Colombia. De este modo, fue garantizado un mejor manejo y transparencia en los recursos del Estado, depurando 561,000 registros de estudiantes inexistentes o fantasma. Esto permitió que desde el Ministerio de Educación se realizara una redistribución y reinversión de más de 84,000 millones por año para atender necesidades reales de estudiantes reales. Los esfuerzos también se hicieron evidentes en la educación superior, logrando la entrega de recursos del impuesto sobre la renta para la equidad, CREE, a instituciones de educación superior con la distribución de más de 590,000 millones de pesos en presupuesto de 2013 y 2014. En el 2013 fue la primera vez en toda la historia de la institución que recibimos dinero del Estado. Los grandes avances en educación superior permitieron que el Consejo Nacional de Educación Superior presentara al país el documento Acuerdo por lo Superior 2034, en el que se establece lo que requiere el país en esta materia para las próximas dos décadas. El acuerdo tiene 136 lineamientos que podrán ser implementados a partir de un plan estratégico con metas esperadas a 2018, 2024 y 2034. Y con más recursos, el Ministerio de Educación logró un histórico aumento del número de estudiantes matriculados gracias a la creación de 464,000 nuevos cupos, lo que permitió llegar a 2,170,000 jóvenes estudiando y generó un crecimiento en la tasa de cobertura del 37% al 47%, teniendo presencia de programas de educación superior en 805 municipios del país, y se logró una disminución de la deserción de 12,9% a 10,3%, cifra nunca antes alcanzada en el sistema educativo. El ICTEX aprobó 300,970 nuevos créditos para estudiantes de pregrado y de estos, cerca de 216,429 recibieron subsidio para obtener una tasa de interés de cero, medida que fue aprobada por el Congreso de la República con la Ley 1547 de 2012. ¿Han oído hablar del sinfonado, es cierto? Así, desde el Gobierno Nacional, llevamos prosperidad para todos los colombianos.